Amigo, ha llegado el momento, de que anuncies en Santa Claus Jugueterías, los juguetes que le gustarán, a los niños, y a los papás de los niños. Queremos que todas las cartitas lleguen a tu establecimiento, y puedas surtir de manera feliz, todos los juguetes que serán la alegría de nuestros amiguitos en esta Navidad. Desde hoy, en estos momentos, empiezo a desearles a todos ustedes, muchas, pero muchas felicidades, en esta Navidad. ¡Oh! En día, hasta el móvil phone, de tus clientes, y amigos, un grato recuerdo, que nunca podrán olvidar. Comunícate con nosotros. ¡Oh!